¡Suscríbete al canal! ¿Qué te han prometido que hoy nos iban a pagar? No hago lo que me pillan de ahí a parar, ya sabes, vos me rajan una patada. ¿Pero qué pasa, viejo? ¿Le sobra la plata? A mí no, ¿eh? Y aunque me sobre, es mi plata y me la tienen que pagar. ¡Pero la plata no está! ¿Cómo carajo lo tengo que decir? ¿Estás contento con lo que conseguiste, eh? ¿Qué te pagas, hombre? ¿Te pagaron? ¿Cuándo te van a pagar? Juan, ponete firme. Y si no, andate y busca otra cosa. ¡Cardelo! ¡Abra la puerta! ¡Cardelo, dicen la verdad! ¡Paren de mentir! La fábrica se encuentra en un curso preventivo. Hoy ustedes son un montón de cesantes. Simplemente es un control, por favor, quédese tranquilo. ¿Con camiones saliendo a la noche de acá adentro? ¿Qué clase de control es ese? ¿En serio ustedes tan creído que nosotros podemos manejar la fábrica? Porque ¿cómo vamos a hacer con la facturación, con los proveedores, si nosotros no sabemos nada? Quédate tranquila, chamiga, quédate tranquila. Yo me voy a encargar de que esté todo bien. En Buenos Aires, siendo las 15 horas del día 7 del mes de diciembre del 2002, con el propósito de dejar constituida una cooperativa de trabajo... Sabemos muy bien lo que está pasando acá. Usted quiere cerrar la fábrica para poner un shopping. Este tipo está loco, está delirando. La empresa se ha presentado a quiebra. Le pido, por favor, que se retiren a sus casas. Nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho a huelga. Y no nos pensamos mover de acá. ¡No! ¡Déjenos pasados! ¡Déjenos pasados! ¿Qué se hizo chévere de la cooperativa? Fue idea de un abogado que trajo a Noemí. ¿Vos y Daniel van a manejar la fábrica? Con todos los compañeros. Bueno, me estás hablando en serio, ¿no? Sabe perfectamente que la cooperativa es inviable. Van a tener que esperar a que se resuelva la quiebra, como todos los demás acreedores. ¿Qué otra cosa podemos hacer nosotros, muchachos? ¿Eh? Cobrar una indemnización y después, ¿qué? ¿Qué hacemos después? ¡No, que no le gusta! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡No, que no le gusta! ¿Qué hora tenés? ¿Por qué? ¿Qué tenés que hacer? ¡No, que no le gusta! Gracias.